brujería magia y misterios de las ciencias ocultas conoce tu futuro con el secreto de los siete oráculos llamando al brujo de guancabamba en estos momentos en perú ya son las seis de la tarde ya estoy empezando a trabajar en tu caso ya quiero que veas en estos momentos acá tengo la fotografía tuyo la fotografía de tu esposo ya con esta fotografía y con los nombres que me has enviado en estos momentos voy a empezar a trabajar en tu caso en estos momentos con los muñecos vudú que estás viendo acá en la mesa un muñeco negro un muñeco rojo esos son la señal de los muñecos ya en estos momentos ya estamos empezando a trabajar en tu caso quiero trabajar su cuerpo su alma su espíritu de tu para que regrese a tu lado arrepentido humillado manso como una paloma en esta mesa bendita en esta mesa celestial yo te voy a apoyar voy a hacerte un buen trabajo para que tu pareja regresa a tu lado manso como una paloma y